Ya está, grabando. La retransmisión empieza con un 10-0, eh. Buah, ha pillado medio campo, tuyo, puta madre. Joder, el... Ahí está enfocando y desenfocando. No, no, yo solo voy a estar con el palito así, según vea por dentro del juego lo voy a ir moviendo un poquito. Bueno, 10-0. Oye, ¿por qué está atiendo a poner Rafa Lendega? Acabas de hacer la patada otra vez. No, ¿qué ha hecho? Igual, le ha llegado a 5. Si me ha hecho R10 sabía patear, más o menos. ¿Me ha hecho quién es? 13. Térmica amarilla. Ah, vale. Si no se ve la mierda, tío. La ampliador es así, ¿no? Ah, sí, claro. Este le puede girar para arriba. Es que en realidad... Mejor ponerlo a nuestra altura, ¿o qué? Es que está mal encajada, tú. Ya. Baila, tú. Es que esa es otra, eh. Ah, mira, sí, yo creo que mejor. Tía, es cual, cual, tío, que... Eso está bien, tío, más, ¿no? Sí, le voy a poner como un par... A ver, te mando zampato. Ahí, ¿no? Sí, perfecto, eh. Cholas también. Mira, el chole casco negro. Va directa. Buena, eh. Buena, Rafa. Uy, sí, buenísimo. ¡Va, ahora! ¡Vale! 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 Sé que está mal, pero lo ha dado por el culo a grabar el partido. Sí, sí. Este es un todo es fatal, siempre. Los que están bien son los que no grabamos nosotros. ¿Están grabando? Sí. Pero no se ven ni los jugadores, tío. Es un... ¿Cuál es un, tío? Sí, a ver. Está puesto, sí que se ve ahí más o menos, yo creo. Se ve más o menos, pero... Un poquillo más, si no... O subamos. ¡Vale! 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 ¡Fuer twee, hein! Uy, Gualas, que bueno Es bueno el Gualas, definitivamente Está un poco loco ¿Está primero el CRC o no? Ahora con las fases estáticas Justo, con esa fase estática te lo enfocas un poco Para que el Íñigo se divierta con las fases estáticas del partido El Gualas va a hacer una aliada al 10 seguro Ojalá, lo encuentro el 10 Ahí está el Rafa, defiende bien ¿Tiene un afro? Uy, paro, manca, cariño Por aula, 10 metros ¿Cuál es el Nacho de 3? La Nacho de 3 lo están crujiendo Joder, el otro día cuando le cambiaron, no sé qué partido fue Que le cambiaron la mitad contra Industriales El Minuto 15 le quitó ¿A quién? ¿A Nacho? Porque en Belé no se están fallando Nos están fallando en Belé y el Minuto 15 lo cambió por flanco Perfecto Mira, la hojita Si, la Báqueda franca o esta es jodida la revilla, mira, ¿no? Está aquí de línea Pero este joder es un Maricana Es un maricana, ¿no? No le veo la vía Es este entre más, eh de verdad El primer jugador que fué a ver Es un jugador que se queda levantando ¡No! 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 ¡Ese es Coliciano! ¡Vamos! ¡Ese es Coliciano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ese es Coliciano! El Chola es el mejor placador del equipo El Siflis. La guarda abajo. Llenamos. ¡Aguanta! ¡Fuera! 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 Es que mira, tío, ahí la espalda ya está duradita. ¡Ale, venga, sí! Y bate más. Vamos a hablar. Se queda la cámara aquí grabando los banquillos. Levanta el trípode, tío. Ya. Sí, también. Sí, pero es que... Nada. Ha empezado la retransmisión con 10-0 ya. Es que en realidad... Ahora sí que va a estar ahí. Está todo jodido, eh. Es que también se puede mover así de lateral. ¡Una, una, una! ¡Una! 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 A ver, ariteitíaca todos. Tengo una cosa que el При 2013, hubo. Un barco. ¡Serve van! ¡Serve van! ¡Serve van! ¡Serve van! Y ahora, puta y súbela. ¡Qué parking pois éste? ¡NANUEL Several muchos del Canoeira suelen grabar los partidos o les 5? ¿Los de CRC? Sí, sí. Más bien, creo. No está lesionado. ¿De qué? De la cromio, lo mismo que Chobos hizo. ¿Quieres nibar? Sí. Han tenido suerte. Fue de su luz hacía no se lea... ...cuarta semanita. Bueno, ¿qué dices? ¿Llega a travesar o no? No. Va a tirar el fútbol. Me va a ir raso este. Ah, bueno, ya tiró un tías menos. Es que antes está batiendo con los cuargos. Iba a ser el tío. Sí. Intenta grabar lo perfecto y no ha grabado nada. En esta serie has recorrido el balón. ¿Has cambiado el palo de lado, tú? Sí, no sé, para moverlo así de arriba a abajo. No, 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 no. No, 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 no. Va a estar más atento al partido en la pantallita esa que en directo. Ya, pero así ya está. Un poco parando que se vea todo. Yo lo pondría desde lejos así, que se vea a medio campo. Y el Lindus le ha metido seis ensayos a dos, a Cisneros. ¿Ve? Sí, está a tope también. Y jugando en Cisneros. Y jugando en Cisneros. ¡Fuera, fuera! ¿Por qué? Saca. Tenía esta jugada. Ven ahí fuera, tío. ¡Corre, corre, corre! Uy, yo yo! ¡Fuera, fuera! ¿Qué hay citi? ¡Fuera, fuera! ¡Abajo! Es que como no he platicado bien a la primera, tío. Está Romy jodido. ¡Oh, santo! Suelta. ¡Cuántas ventajas! ¡Mueven! ¡Fuera! ¡Medio! 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 ¡Fuera! 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 ¿Qué mutuiremos, tío? Y el 20, ¿no? ¡No! ¡No! Sí, sí. Y ellos en el banquillo seguro tienen cosas, ¿eh? Sí, pero están jugando los jóvenes. Sí, claro. Esto es la zona de privilegiados. ¿Qué pasa tú? No lo he reconocido. ¿Qué tal, Lomo? ¿Qué pasa, Lomo? ¿Qué pasa, Lomo? ¡Hey, Graves, tío! ¿Qué tal, tío? ¿Vos volváis mañana o qué? Mañana a la noche. Mañana, sí. ¿Y jugáis el día o...? Sí jugáis. Sí jugamos. Sí, a dos. Bueno. Bueno, es el precio de la fama. Por salir ahí un rato. Unos minutillos. Unos minutillos. Pero también no puedes jugar en el 24. 24-0. Vamos. A bajar. A ver, qué bueno, ¿no? ¡Dale, dale! Está muy turbio, ¿eh? Está un poco turbio. Sí. Yo solo confío en Carnitos. Te quedé, déjalo. Es un mirar, eh. Ahí está, pegándose con medio CRC. Dejé groggy a algunos, tío. Uy, yo, yo. Porque no ha pateado, tú. No sabía ni Dios, eh. Xau. Yo te he visto de robado. ¿Qué tal, tío? Hey Ray, ¿qué tal, tío? ¡Hombre, nada, bueno, los dos, hermano! Gracias, tío. Para el señor que tienes aquí a tu derecha. Bueno, a tu derecha. ¿Qué tal, tío? ¿Aquí? Sí, vale. ¿Cómo estás? ¡Bermejito! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, ahora siempre ha tenido huevos, tío. Nunca ha tenido huevos, nunca ha tenido huevos. Si estoy de fuerte, bueno, como es tan bajito, eh. ¡Ey! ¿Qué tal, tío? ¿Franco, qué has ido? En nueve días hago tres meses. ¡Madre! Todo lo bueno es hacer Franco. ¡Gracias, tío! ¡Un, dos! Me están tronchando al... ¡Chuch! ¡Pues, chuch! Pero otro Piliolí, creo, tampoco es muy fuerte. Es el segundo. ¡Pues, es que mirale, tío! ¡Una, una, 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 una! ¡Una, una, 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 una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, 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 una! Tiene 18 años, mira. ¿Tú tienes 18? ¡Pues, pudo una, 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 una! ¡Joder, eh! ¡Vaya patas tiene, tú! ¡Joder, eh! ¡Vaya patas tiene, tú! ¡Pues, pudo, pudo, pudo! ¡Pues, pudo, pudo! ¡No! ¡Para rosa! ¡Buenas, pudo! ¡Buenas, pudo! ¡Para rosa! ¡Buenas, pudo! ¡Para rosa! ¿Quieres ya para el jacobu, no? ¡Jacobu! ¡Ay! ¡Para rosa! ¡Para rosa! ¡Para rosa! ¡Ah! ¡Si! Un poco raro! Bueno, está bien esto, eh? Bueno, nos pongo en el caso de tiempo ya, como nos va a dar eso. Jajaja. 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 No me pasan en la olea profe. Porque mi amigo quito la familia bondi mi nomi a ti, verdad. kein resid色adoelinkleuu... Lori te has perdido una curia muy mortale. 人民 pero qué? De rica con todo, gallina, sabayo, góso... Yo dije lo y Championship, ¿cómo te va? Bueno, yo te he guardado, quien... Te he guardado, te he guardado. Madre, ya vaguatamente, jajaja Hay un par de, por lo menos, de minutos buenos. A ver si ya soy de juego. Me dicen las estrellas del lugar. ¿Qué tal, chavales? Aquí estamos. Oye, que raro has quitado tú. Ya, me voy a echar la rama completa. ¿Qué te has hecho, nero? Dios. Cuando te vas a no te cura, eh. Tú me has dicho justo ahora Ññigo que según llegase que te ponías con el vídeo. A grabar. 31-0, creo. Minuto 20, güey. Sí, sí, sí. O tres años. Cinco, creo. Cinco, cinco. Cuatro. 31-0 van. Creo que llevan cinco, sí. Un programa muy bien. El programa es el número de los queremos. No, aunque por eso nos lo voy a quedar. Ahí delante justo la cámara. Bueno, Romy. Romy tiene esco al mazo, tío. Romy tiene magia. ¡Libert Warras! ¡Libert Warras! ¡Libert Warras! ¡Libert Warras! Está de tintube ahí, ¿eh? Sí, mira, casco azul. ¿Cómo se llama el talona del C2, tío? Gallego. Gallego, ¿no? Mira el yo-yo, mira el yo-yo. Te lo he dicho. El yo-yo es una máquina. Es buenísimo. Pues no se lo he grabado tú. Ha quedado fuera de plano. No se lo he grabado. Juan, la hemos perdido, tío. Es que antes de estar en casa se pira, ¿eh? Es lo que te digo, tío, que... Se cambia el ritmo así y se cuela... A la que veis hueco. ¡Fuera! 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 Si, si, está jugando bien, eh. Es una máquina chola el placard, tío. ¿Quién se llama el mayor del equipo, tío? ASIC. Puede ser TASIC el mayor del equipo ahora mismo. ¿Y es del 91 o del 92? 92. Es TASIC seguro, vamos. Sí, el mayor del equipo es del 92. Y luego... El mayor del equipo tiene 25 años ahora mismo. Y el segundo mayor es el Duky Ginger y el Nacho, que es un 94. Sí, sí. Es la polla, eh. Que la media edad, tío, que sea de 21 años, tío. Estrena 20 minutos, y te lesiono. ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Fuera! ¡No soy Agus! ¿Quieres mejorar y así? ¿Quieres mejorar? No, gracias Te deja la así, de tapas tío Te lo voy a dejar A lo mínimo Deja la así, sobre todo a lo vero Nada, nada, no te preocupes. Como si quiera es subirla ya, coño que está, es un sacudo basura, mano. Es que ya, ya uno desde ahí atrás se vería todo. ¡Más cocoteros! 9, 4, 1, 5, 3. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suele, suele! Una parte de esta mano también. Es que no, no es, tío. Este equipo con un buen equipo de atrás, pues... ...pues... 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 ¡Javi! 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 ¡Javiör, javi! ¡Javi, jajorerme! ¡Javi! ¡Javi, joder! ¡Javi, joder! ¡Javi, jodí! ¡Javi, Eva y joder! ¡Javi, joder! ¡Javi, mire! ¡Javi, joder! ¡Javi, joder! ¡Javi, joder! Y... Y Heredia, ¿tú lo jugró el... Jovo! ¡Javio, yo jugué un par de año, zeo un... ... odpowiedísimo... ¡José, j'... Hay tiempo, golo. Qué buena idea. Y su uno es del 99. ¿El 1? El 1, sí. Es un buen tronco, ¿no? Sí, sí. Es que no vas a oler el coche, te lo juro. Es que no vas a oler el coche, te lo juro. ¿Qué es lo usar unos a juegos? Yo. Yo. Ni tú ni yo, hermano. Yo lo he hecho el juego, dios. Y ya le ha remitido un poco más tarde. ¡Ambre, ambre, ambre! Su hora, su hora, voy frío. ¡Echo calcio! Por ese resto... Oh, fuera, ocho roja. Fuera, hacia aquí. Esto es , sigue empujando. ¡Dulho rojo, fuera! Esto es, sigo empujando. Ojalá, cuidado, cuidado. Venga, cuidado, cuidado. Ofensamente. Netflix. ¡Puedes decirle a los tíos! ¡Eso! No, pues eso no lo comentaba. Estuvo viendo Diana y todo, es tiempo. Se inflamó toda la articulación. Un pelito, vaya adicto. Vamos a dar un par de dos. Cansado que se espelda. Para que lo tiene que calentar mucho, mas alinearlo. Cansado, conoces eso. Físicamente. Te guardas que no me voy a hacer. ¿Qué estás? ¿Cómo vas? Bien, ya. ¿Vas a quedar dentro del campo? A correr, ¿cuánto? Una pincelita. ¿Ya me besas? Si te lo guardas. Movember se ha acabado. Vale. Vamos a explicar el motivo de la liga. Ha sido tu padre. No, ha sido Peter. ¿Dónde está Peter? ¿Dónde está Peter? ¿Dónde está Peter? ¿Dónde está Peter? ¿Dónde? Ya sé que tiene nuestro sitio. Venga, toma. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Está bien defendido. ¡Qué bien, Agus! Joder, no se golpea ahí, ¿no? Sí. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien, Santi! Tío, no es Néstor en el primer contacto, no les tiene al suelo y siempre él tiene la opción de descargar. No, y sobre todo el apoyo interno se nota que no está bien. Sí, pero al final tío, uno de nosotros se mete ahí a joder y aunque te matas en medio tío a joder la opción de paso. Ya, ya. Pues tú te das la vuelta a hacer así y no tienes pase... ¡Mangala! Es que encima nos estamos recolocando ya para no salir en fuera de juego antes de que el tío vaya al suelo. Sí. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Qué estás contando aún? Pues le estoy contando las patadas que me metí falla este. Y este es el sexto ensayo, ya ha metido tres de cinco. Aquí va la sexta. Lo voy a poner aquí abajo abajo. Tú, ¿no era tuyo? El layo, ¿no? ¡Grapa! Claro. ¡No, no, no. No, sí, ya sea que... No, no. ¿Has nunca ido, Paco? Sí, tampoco estoy grabando ni. No está indo todas nada más. No está. No está, tío. No está. Sí, me lo tenía que estar haciendo. ¡Me lo teneréis! ¡El más bueno! ¡Todo, todo, todo! ¡Y zapatillas! ¡Alo, ¡Alme! ¡Alo, won! ¡El Corrado! ¡No! ¡Buena! Otra. ¡Otra, bien! Me ha venido alguien más, tío. Yo no sabía que el cual iba a ser titulares. Yo pensaba que no, porque este es una bestia. En el que está Diñer. Es Diñer, sí. Sí. Es que mira qué organización defensiva, tío. Mira qué organización defensiva. Todos hay en este lado. No hay otro ninguno. Mira todos los que hay en el sud. Me va a enseñar un guardo en el ala. No se mueve, tío, casi. Estuvo guapo, sí. Además de Free, todo. ¿Son los mejores de la liga estos, tú? Sí. ¿De nuestro grupo, por lo menos, sí? No creo. Fue grande, ¿eh? Pero porque hay tres grupos, ¿sabes? Primero de grupo sí que va a quedar, pero no creo que suba luego. Fue grande la entrada Free, ¿eh? ¿Cuántos suben? Uno. Uno y otro opción. Arrepesca contra el penúltimo. El último baja, el primero sube y el segundo juega contra el penúltimo de división. Ida y vuelta. Sí, 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 sí. Nada, nada, dejad ahí. ¿Y mañana dónde juegas? En Valladolid. No, ¿qué? ¿Vais mañana? ¿Por la mañana? ¿A qué hora juegáis? ¿A qué hora juegáis? A las 12 y media. ¿En la mañana? Sí. ¿A las 8? ¿Llegáis bien? ¿Llegáis bien? Llegamos a las 10 y cuarto o algo así, creo. ¿Cuándo tardáis? Dos horillas. Sí, sí. Está bien. ¿Qué hora juegáis? ¿Qué hora juegáis? Sí, sin bus. Contra el Bragg. Camino, ¿no? Mejor equipo de coña, tío. ¿Se va a poder ver? Sí, en internet lo pone fijo. Y a la tele, incluso. ¿La tele? No sé si lo pondrán, pero... ¿En el Deporte, chico, a lo mejor? ¿En el Deporte? Sí, justo. Pero no creo. Lo pondrán ahí en internet. Emisiones deportivas. ¿Con quién juegas mañana? No, pero ¿con qué? ¿Con cada equipo? Por allá. Vamos a ver si juego. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, eh. Le decimos bien. Si me habías que no tenía ni puta idea, en plan... ¿De qué cojones es esto? 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 Me centra-la... Mira prophetic. ¿Vamos apple? ¿Eh? Sí, tío... Más en la cabeza, Aguaret 소개 Frédica. ¡Vamos tapar, Aguarettrans! ¡Clarú! Hora, tis andy, que te esta vez. Le he duele un genio. caño, no, no, tu nelas... ¡Mente, cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Está bien, chico! ¡Está bien, chico! ¡A la tabla, ya! ¡A la tabla! ¡A la tabla! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡A la tabla de Cubo! 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 ¡Está jugando ahí todo este titular, todos los chavales, eh! ¡Está en Cholillas también! ¡A la tabla de Cubo! ¡Bien digo ganas! ¡Tragón! ¡Cholillas! ¡Romin! ¡Yoyo! ¡YIES! ¡Esperación!! ¡ Traditional Tango! ¡Seo! ¡Hola, hola, hola ¡TATAMIERA! ¡Gracias! ¡Los, dos, dos! ¡Los, dos, dos! ¡Sin manos, sin manos! ¡Los, dos, tres! ¡Vamos, Yoyo! ¡Fuera, frío! El Asus hace un negro antes, es un jugador largo, hace un fijo de estática y lo mata a lo delantero, no tiene sentido algo en eso. Es un jugador largo tío ahí. Se tapara y se sube. No hay un palo. No sé por qué hay ventaja. Tampoco parado, estimado, tengo que ser quieto. No tiene sentido. Mucho amarillo. En la lateral. ¡Latera! 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 ¿Latera! ¡Latera! Si no hay plan milater hacer tiempo con estos y estaría ahí. Está bastante bien. Es ese San Patrick's que pone ahí en mi cartel. Es un barri grande, es que hay en Salse que se está de puta madre ¿El torre se lleva a tu pedo? Sí, la comida es un ganché No se aprovechan nada de ti, ¿sabes? Tú llegas con 250 pavos a un bar y te ponen todo Pero también, ¿sabes? No un pavo, que es especialista en los terceros tiempos A las 250 pavos y te dan un barriño y un barriño así de comida, de mierda, pasta Te ponen asaditas, tú, que son increíbles Unas roscas de estas con jamón, queso y pesto y de mierda No se vea ¡Déjala! Sí, le vuelo a la needed ¡LP! ¡Puena, pablo, pablo! ¡Vamos, Valvo! ¡Vamos, Valvo! ¡Má thousands! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Lleoga, guarda! ¡Derecha, derecha! ¡Buenas! ¡Inhala, guarda! ¡¡¡¡MUBIER!!! ¡¡¡MUBIER!!! ¡¡¡MUBIER!!! ¡¡MUBIER!!! ¡Ea, grabó parece guala, sin mirar! A ver si aparecía alguien rápido cortándome ahí Yo hubiese pensado que el de fuera iba a ir con el otro No, pero llega a haber un ala ahí rápido y... Si, mira... Vale, si hubiese roto el tir... ¡¡UBIER!!! ¡¡SALES!!! ¡¡SUBIER!!! Línea, línea. Es imposible que elante te lo haya visto y te ha pasado. Ya lo he hecho. Llega tarde. Algo así, algo súper rando. Le he hecho algo así, algo súper rando. Esto es solo la cabeza y está poniendo carita de Llan. ¿Qué te has hecho tú? Pobrecito, ¿eh? Pero tú me has visto tu cara. A mí al menos tiene algo de estilo. Esto ya, déjalo ya, ¿eh? ¡Una, una, una! ¡Una, una, dos, dos! ¡Gracias! 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 Sí, sí, es lo que le gusta, tío. ¿Es? Bueno, sí. Bueno, sí, igual. Presión, pressión, presión. Más, más, más! ¡Presión! ¡Presión! Sigue! Sigue de la izquierda. Vamos, estamos en el carnal. ¿Me adentro? ¡Puuh! ¡Atrás! 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 Chavales, si la ventaja no ha sido ahí. Una vez fuera del juego. Que ya, pero ha sido aquí, en las 22, no ahí. No, es que luego no lo pases de para atrás, pero vamos, tirando un pase... Y un pase de 20 metros para atrás, tío, por todas las cosas. Sí, acaba de decir última jugada. ¿Qué tal la mate? Estoy despertado. Otra vez. Está tirado. El Romy se ha lesionado, lo estoy viendo en la cámara y no lo había visto. El Romy se ha jodido, ¿no? Está detrás del palo... Ahora ya se está poniendo pie. Está detrás del palo... Ahora ya se está poniendo pie. Vamos a enfocar al civil, un poco la cara. Vamos a enfocar al civil, un poco la cara. Vamos a enfocar al civil. Están matando a al civil. Vamos a enfocar al civil. Están matando a al civil. Se está matando a al civil. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No es un ensayo, ¿eh? ¿Tú lo paro esto? ¿Sí, no? Como si revienta la cámara que la pasamos a la segunda parte. Bueno, ahora la pasamos a alguien en la segunda parte. Una pregunta de cámara. La chechosca. La chechosca. La compadre de la economía. Pilla alguna buena oreja. Las orejas tienen su encanto. Aquí estamos grabando ya. Toma grapas. Ya me lo pasas, ¿no? Sí, sí, sí. Graves, tío. ¿Cómo es esto aquí? No, nunca me molesta en grapas. No puedes hablar mucho. Ah, primer pano de barriga. Es que esto me raya, tío. Porque no se mete bien. Que... Que dejáis el mundo ya, tío. Sí. El primer plano en la chechosca. Venga, eso es un plano fraternal. Y nos lo estamos perdiendo. Plano fraternal, bro. Joder. Grapas, tío. Plano fraternal con el árbitro. Aumenta. Que están juntos. Baja. Joder, le acabas de joder la primera foto de familia. No estoy manejando. No estoy manejando. Para los Rodríguez, tío. Es la única vez que están juntos, tío. Y tú vas a lo fastidiar. La foto de la felicitación de Navidad. Exacto. Mira, Franco, tío. Él está grabando. No sé si me está partiendo la polla, tío. Está haciendo tonterías todo el rato, tío. Hostias, esto también es bueno. Este es un buen primer plano. Este sí que es bueno, tío. Pero ¿sabes qué? Nuestra voz se oye. Hostia. No habrá que borrar. Habrá que hacer ahí... Y si luego todos estos... No, por lo menos no hemos dicho nada malo, eh. Exacto. Porque somos buena peña. Porque todo lo malo lo hemos dicho con la cámara parada, eh. Eso... Está bastante frustrado. Está jugando bien el yo-yo, eh. Uh, uff. Se ha llegado... Ginger se lleva un buen cate de risas, eh. Ni se imbutó. Tiene la fuerza de Dios. No, por... Los pelirrojos son pelirrojos por algo en plan... Que les falte melanina o algo así. No creo. O es en plan... O sea, tiene que tener algunas... Es algún gen, tío. Pero tiene que tener alguna... Algún motivo químico, ¿eh? En eso estamos de acuerdo. Tiene que tener algún gen enterado y ya. Un gen... Un gen, claro. Será un gen que determina que seas pelirrojo, ¿sabes? Y los rubios... El mismo hamper de rubios. Sí. Igual es la falta, eh. No lo sabemos. También. Pues eso son los albinos, ¿no? Sí. Sí. Los albinos lo que les pasa es que no tienen melanina. No tienen melanina, sí. Eh, pone que han pasado... Cuidado que si la sigue es buena. ¡Ah! Este chico es bueno. Una jugada. ¡Mátalo! ¡Mátalo! El topeteo, sí. Bueno, eh. Ahí ha estado, eh. Sí, sí. Se lo ha parado, sí. Qué bien. El 1, ese es una bestia, tú. El 1 de Kano es del 99, tú. Tien unas piernas así, tú. No me lo creo. Sí, sí. Pero qué de edad, pero es tú. Es ese, tú. Mira las piernas, tío. A ver, dame un primer plano del 1. Es ese Es ese No, no, este es el 2 Este es del 96 Este es del 97, es de mi edad No, del 96 No, 97, tío, 100% Este está nomadía de toda la vida con él Y este es el 1 El 1 Mira las patas que tiene Y el 99 Un buen jambo Este de aquí Estamos haciendo los highlights, eh Y este Este es de industriales, tío Típico de industriales Del 96 Y el 2 también es del 96, tío Que no, que es del 97, tío Que no es el mítico, tío Es el mítico, sí ¿Quién ha entrado, tú? Pero rizado largo No, entonces no es el mítico, bro No, este no es Narváez Ese Narváez, tío Era Narváez Ese sí que Creo que está, creo que es el otro gordo Narváez, tío Ese pavo Ese pavo se rompió el cruzado y se operó el mismo Igual que yo Es que tío El 12, tío No me parece No, el 10 Tío, pero Iván Zorita los mata, tío Los pone finos a los dos Claro, cuando salgas a buena meteorostiucas Pero que los pone Siempre que juegan tú Les pone finos a los dos Al parecer Iván Zorita cataba a Española, ¿no? Yo creo que no, eso O sea, es Yo creo que no, ¿eh? Estuvo 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 Para el 13 La cadena de vida Por eso es que en verdad Su edad le pido lesionado ya Claro, es que El 13 no venía infantil Pues nunca cató Española, pero La cadena de vida Pero tío, a mí me parecen muy bestias Es una bestia A mí me encanta Mira, no usas el tablero Pero te juro que me encantan los tableros Y Iván Zorita Es alguien de la que me fío plenamente Es lo más bruto, tío Yo soy fan número uno A ver Mira Mira esto Grapas, tío El carnoe tiene tanto presupuesto Que se ha pillado ¿Dónde está el samoa? Ah, ya Lo he visto tú Pero a mí eso me sonaba verle Haberle visto Mírale, mírale Un samuano de waterboy Solo porque da más caché Se llama roche Bueno tío, se llama estilo Seguro que no sabe ni jugar al rugby Pero queda bien en la parte Exacto Y todo Y todo chicos Porque es negro Además llevaba las rastas Y llevaba el float Claro tío Es en plan Esto es puto caché Y lo tiene ahí el típico neozelandés Morrita, tal Y ese que va de España Que no Ese no es el típico Ese es el típico Ese es el de la academia Ese es el de la academia Ese es el de la madrileña, tú Tío, cuando estaba en la academia Estaba ese pobo En el canal Ahí tenemos a A Zack Taylor O como se llame Ese a mí me parece Que he jugado bastante bien Ese ha cerrado Donde yo también Me parece que he jugado Bastante fresh Claro, claro Claro es que es ya Ahora viene lo que es Yo lo que me he quedado con ganas Es de Carlitos Poniéndole patas arriba A Moji El 8 Para eso hemos venido aquí Se tuvo que En el partido En el momento 20 Este 8 No El 8 del partido pasado Que en el minuto 20 Ya llegaban como 3-3 tiempos El Carlitos Y que ya le pegó Desesperado Ese fue precioso Y es Carlitos es lo único Por lo único Que quería jugar Y es Increíblemente más grande Que Carlitos Es bastante bestia Es bastante bestia el pavo Oye Sonti No te quejes Tío ¿Esto está sitio ahora? De medio Pues mira Entrao Iván Ya ves Primer planaco Tú Yo te manejo esto Tan 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 La bestia vuelve ¿Y este quién? ¿Y quién? Yo-Yo Jode yo-Yo si parece un viejo colega Jesús también ha entrado Cuando estaba Sisi de 9 Comentamos un poco el partido Por favor dame Por favor dame No no cambias Al final tienes que comentar Las orejas más bonitas Los jugadores con los nudos de zapato Mejores hechos ¿Sí? ¿Sí? Es que tío Nos ponen al quite Ya La verdad que sí Se han puesto ya al 10 suplente y todo Tío Que ese sí que te daño menos que yo ¿Eso es un ensayo? ¿Eso es un ensayo? ¿Eso es un ensayo? ¿Eso es un ensayo? Es que tío Igual tendría que haber estudiado alguna mierda Así como una elogía Yo te veo en plan A este pavo le veo muy cómodo También Sí tío Porque me se la polla Pero me suspendí todas ¿Sabes? Él ha terminado el examen Y no te ha dicho cómo ¿Sabes? No, aprueba todo No, no Venían todas ¿Qué te van a quedar todas? Se ya me han quedado 3 tío Pues eso no es todo 3 de 5 cabrón Yo un día te voy a enseñar Lo que es que hay que hacer todo No, no 3 de 5 Y me han quedado las que en teoría Me habían salido bien ¿Sabes? Me he quedado que me den una Que me había salido mal Y otra que estoy capro Seguro ¿Sabes? Tío ¿Por qué tiene No entiendo Es un fracaso por parte de nosotros Y de ellos Sí, yo no entiendo A él le ha ido a haber abierto Y era ensayo Bueno, a mí Entonces este partido Para meter un brazo Eso al pecho Y flipándose los otros jugadores Es que tú Le partes Al el offre le partes La pechera, tío Eso está vosotros En la Academia de España Iván como lo enganche, ¿eh? Ya, ya Iván se va a enganchar algo bueno Seguro De return Pero si es que Iván siempre engancha Siempre engancha Ojo del casco naranja Ojo del casco naranja Y... Bueno, se lo ha pillado, ¿eh? Bueno No lo ha pillado No lo ha pillado, presionado Sí, pero porque ese no era Iván No me lo creo Sí, se me lo creo Así, así se enganche Tiene que respirar Está, está obsesionado el cuello Vale, vale, vale Se queda con el dedo lo mismo Se queda un par de veces así En el suelo Y digo, sí, está cansado Pero ya A mí me ha miedo, tío Se ha joyo el dedo, yo creo Bueno, el dedo creo que es... Amplia, amplia, amplia Ampliamos, ampliamos A ver, dame primera toma ¿Qué se toca? Es el dedo, es el dedo Yo creo, mano derecha A ver Tiene cara dolorida Eh... No, no, no Está... Uf Está un poco po' bueno, ¿no? Se podría decir que po' bueno Se mantiene, se mantiene Se mantiene cansado Pero se mantiene Que aspersor más guapo a todo esto, eh Pasa la maquinativa el plato, eh, Marcio ¿Te lo aspersor este o no, tú? Míralo, tú Es una polla Con esto nos defenderemos De una inversión extranjera Como una kick, tío Pero la sagrada, tío, cabrón Moverá No, bueno, no Seguro Pero ¿por qué haces eso, tío? El pecho hace una cuestión Yo no entiendo, eh, yo no entiendo Mucho Lion luego, tío Muchas gracias Pues mira, por feo no te he grabado No grabas ningún try de ellos, ¿no? No, tío, es que cuando están muy esquinas Hay que moverlo bastante Sí, para qué hacer esfuerzo, ¿no? Miradlo, tío Esto es caché, bro Solo Les anima, tío Les anima ¡Oye, mi hermano! Realmente es americano, eh, no es tomado ni nada Solo para hacer el fake Exacto Este pavo podía Gracias, mi pavo Bueno, tampoco tan bien, ¿no? Bueno, tampoco tan bien, ¿no? Se puede decir Por aquí se ve claramente Si fuera bien hubiera ido dentro O sea, seamos realistas Pero bueno, eh, se agradecen esos palos de aliento Yo que he fallado patadas bajo palos Ese bien lapu porque sí Dices, pues bueno, ¿no? Al menos la afición reconoce que yo estoy haciendo Agradece el esfuerzo Pero son los bien lapu que te salen ya sin haber mirado lo que ha pasado ¿Ha salido Juan también tú? ¿Ya ha quitado? Es que no miro a la patada y grito Yo es que yo tengo un público muy fiel, tío Pío, por Carlitos ¿Qué está pasando? Para reservar ¿Para conservar o qué? Para reservarle, tío, supongo No reservamos nada, tío Una buena hora Este partidor ha salido a reventarles O sea, graba todo el reloj Un reportaje, ¿eh? Bueno, venga, haz lo que quieras Mira, chavales, os lo dejo si queréis No, no, grapas, tío El Cholillas sí que es buen personaje para grabar ¿Quién? Cholillas Cholas, tío Dile que deje el favor Este monos concerta, ¿no? El Cholas, lo que le pasa, tío O sea, si tú metes la cabeza de Cholas Mírale, mírale Si tú metieras la cabeza de Cholas En cualquier otro cuerpo así un poco Que se alimente decentemente Ahí te sale un asesino en serie Estás quizás Bueno, y vi a otro también, loco, chavales A ti te ha enseñado la hora, Silenio Que se está follando el Cholas Muy grande, Cholas Pues bueno, eh Cuidado Bien Bien Uff Qué bien, Joaco, eh Qué bien lo has hecho, tío Bueno, pero... Aguantando ahí de pie Sí, pero han cazado, eh Sí, pero ha aguantado de pie bien, tío También bien ellos, ¿no? También le vamos a dar lo suyo a ellos Albitro, Cholas Graba ese pajarillo, tío No, no Graba a Íñigo y dile que saque a Cholas Íñigo, ¿por qué? Es biólogo, tío Lo tiene su ADN No puede No puede, tío Está aprovechando Exacto Compagina Compagina su trabajo de cámara con su afición por la... ¿Qué opinas de Planeter? Que te la pone de verdad, ¿no? Están muy guapos esos documentales, sí, sí Es que más no nos hacen nada aburridos, eh No, no, es que... Además, si vas a Marín, yo cuando los ves, imagínate Sí, pero por ejemplo, para la gente que tampoco le interesa mucho No son divertidos, a mí, sí No son divertidos, todavía En el otro día Si a la horaいた nada Y con la hora Pero si voilà Venga, les heplayé Es que Gustavo no ha venido, tío ¿Qué Gustavo? Pan y agua Le escribí ¿Fredame WaterYte te respondió? I don't think so Pero sí que estuve a la megonera hace no mucho Cuando tenía dudas acerca de mi carrera deportiva ¿Y te dijo? que te hagas, que te pases a Rodri con él no, no, pero si que me noto a entrenar con él, tío ¿eh? que si que me dijo que si algún día nos queríamos venir a entrenar con la chica si, pero no está no, 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 no chico, es que ahí el interno, tío es que el interno tiene que ir al pecho así en mierda, tío al pechamen, ¿eh? que no puede hacerte, pisarte así y hacerte tres metros de lado porque el interno no está viendo el pecho joder, tío, es que no te puedo creer, tronco mierda, tío ¿qué toma que te es? ¿qué tapas? que, que, no tiene eje eje que? este, tío no, da igual, tío no me dejan no me dejan explayar mi arte a ver, prueba es que igual, es así, más así, así, ya está vale, vale ¿qué teníamos? nos habíamos perdido algo, tío grapes a ver, y a los árbitros, ¿qué? ¿por qué no les hacemos primeros planos? ¿alguien se ha preguntado cómo tiene a las orejas el árbitro? pues no lo sabemos porque está en perpendicula adiós, qué idiota ahora sí que podrías decir que es bueno qué idiota, bro he perdido la patada por estar corriendo a las orejas el árbitro bien, Rafa bien, Rafa ¿qué te lo haces? sí que está bien ¿quién está bien? sin más sin más no tengo una opinión No tienes relación con él ya, ¿no? No tengo relación porque la gente sí no somos amigos lo son todos como flipaditos en plan... pero vamos conmigo no es un malgiste ni nada No, 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 no. No, es un puto flotado. No he aguantado hablar durante 2 minutos. Oye, este campo tiene bonitas vistas. Sí, a mí mola. Es más chillin que... Qué patadón, chaval. Me cago en la puta. Ha sido bastantes flores Cambio Entra, cuida Tranco Aquí está Mira que oreja Es que o muevo uno o muevo lo otro Claro, pero tú Pero tú te tienes que encargar de esto Está echando un poco de panza R, tío, animal El perre también Está mayor, pero no se va del partido Sin dar dos buenos tacles al pecho No se agacha para metértelos Pero te los enchufas Que es lo importante Le he dejado el muerto a la gafas Ah, ya, perdona, tío No, no, es que de repente he visto que estabas enfocando a mí Y he dicho, ¿qué cojones? Mira qué técnica de spin No pates, no pates, claro Qué bueno Qué buenísima Es bastante fresca, ¿eh? Toma, vele, Ips Ya me manejo, ¿no? Ya te voy a dejar, te lo ha dejado calibrado Qué bueno, qué bueno, Yoyo Se está viniendo arriba el pavo, ¿eh? Pavo, sube Sí, pero mira Ya, pero mira Este también Este también patea, ¿no? Sí Este campo no es un poco corto ¿O es mi sensación? No sé Yo creo que es tu sensación No sé, yo creo que es tu sensación No sé Este no aquí está bubado Claro, claro No, 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 no No sé ¿Qué potencia? Lo que se ha sentido Bueno, no es un tío Fue el primer entrenador de Ruko y Carlitos, ¿no? Vamos, Yoyo ¡Horcho! ¡Déjete, tío! ¡Horcho! ¡Horcho! Llamas, fuera, tipo, todo ¡Horcho! 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 ¡Pues no has sonado! ¿Pero cómo que no, cabrón? No le preocupe Rufo, eh, si está fondo. Gracias. ¡Piles hablar! ¡P taxado! ¡Porten! 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 Los dabalizadores. Están muy genéricos. ¿Qué pasa? ¡Déjame, veamos! ¡Déjame, venido! ¡Chantófala! ¡Huele, abajo de uno, me cayó muy cerca! ¡Colocito! ¡Espiesto! ¡Espiesto! ¡Puertos de varios! ¡Déjame, acerte! ¡Venulo también! ¡Muy bien! ¡Entran 22 y 18! ¿Cuántos comien se puede hacer? ¿Tú o cinco o cinco? Sí, creo. O siete, ¿qué cojones? Puedes hacer todos. Sí, sí, yo te fijo. ¿Estás bien tú? Quédate bien con poco ojo y encima te paso eso. ¿Tienes sueño? ¿Eh? ¿Eh? ¿No tienes sueño? Sí. Vamos a hacer un pelín en plan algunas, tío. Ay, claro. No sé, tío. ¿Tú o cinco? Sí, tío. Ay, este lejáis, ¿eh? ¿No estás ahí? Me están pillando, cabello. No se lo van a hacer. ¿Qué es la mitad de aquí? 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 Un poquito ¿Vas hecho por ahora o no? No, pero igual voy a la Biblio y me miro todos los horarios, todas las asignaturas, todas las opciones y me organizo antes de irme a ver. ¿Qué es la mitad de aquí? 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 Más con él No, no me supieron. Cogió y hizo un plato giratorio, transparente, con un lector de longitud de onda. Para que sólo le pudiese cantar. No, para que todo el mundo escuchara el plato, ¿sabes? Bien, bien, bien Y hacía como platos circulares con puntitos y hacía una melodía que te comías, ¿sabes? O sea, es que es una ida de olla. Sabes comida, pero que te agarra con el resto de sentidos. Eso es lo que él dice. Igual que cuando hacen platos naranjas enteros de un naranja, hiper bonito, ¿sabes? O no sé qué más cordones hace, pero vamos. Muy fino, tío. En plan, cocinar y fijarte en el color para la sensación que da por la apología del color al comerte ese plato, ¿sabes? O sea, estás a otro nivel, tío. Eres un grande. Los cocineros... También hay que ser un buen degustador, ¿eh? O sea, también tienes que... Bueno, ya me he pillado el experto. También hay que pilotar de muchas cosas. O sea, tienes que ser el puto amo cocinando. Pero es que ese Pavo a mí me parece igual. Claro, ese Pavo es un investigador del mundo de la comida, en realidad. Claro, es que en realidad estás investigando con la comida. No, pero... Con los sabores. No sé... O sea, pero creo que su hermano es el mejor repostero, él es el mejor no sé qué, y el otro es... Y su vieja a la cocinera también. El nini, el otro es el nini. No, no, eres un nini. Es que yo creo que tengo que ir a ser puta madre. Un hombre clásico, con pañuelos, tío. Pero los pañuelos solo están para ofrecerse a las mujeres, a las rapas. Pero ¿dónde vi eso? Hace nada, tú. A los hombres solo llevamos pañuelos para que te salgan a mi pueblo. ¿Dónde lo vi, tío? Hace nada, además, ¿eh? Sí, porque eso lo he visto yo en una película que salió por la tele, que me la enchufé. Me la enchufé. Y me la enchufé hace tres días, pero luego me he estado en el día siguiente, la del becario. Es verdad. A ver, la tiene esto. Sí, sí, se me roba de mí. Voy a intentar ardecer aquí. ¡Wow! ¡Qué sego ya! ¡Wow! Un buen drop-in que se marca. Son las 521. ¡Vamos! 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 ¿Quién a quién? ¡Nacho! ¿Es Nacho, no? Un día tarde. No, se me ha quedado el entrada tarde. Sí, sí. Estoy grabando. Tienes 6-5. ¡Vamos! ¡Nacho! ¡Vamos! 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 Tío, quiero hacer más vlogs, quiero hacer offloads. ¡Vamos! 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 Graba ahí supercámara lenta como el spray. ¿A que? Esa sería una buena toma de súper cámara lenta. No creo que tenga cámara lenta. No, pero bueno, puedes... No soy una mierda de luz. Nada, tío. Es que ahí... España... Los de España deberían hacer las ciudadanas, las cosas un poco más bonitas, tío. En plan... Es culpa de Joma, tío, que acepto feo, tío. Ya montan seis, tío. Bueno, eh. Tendrá... Tendrá sus equipaciones bonitas también. Sí, sí, pero me refiero en la marca y que te ponga Joma en grande... A mí me gusta. ¿Cuál es la diferencia? Que a día has estado chulo, ¿no? No, pero yo qué sé, tío. No molesta tanto una en tres rayas, ¿sabes? Como un Joma en medio de un brazo. De toda la pichera, ¿no? Me he perdido, tío. Supo, ya sea. Es que hemos hecho una batería. Hostia, claro, tío. Acabamos y creo que sí quedo sin batería. No, pero te acabas de decir. Tienes que esperar a que se acabe sin batería, de verdad. O apagarlo dentro de cinco minutos en silencio. Sí, en realidad esto me lo han metido a mí. Lo habían dicho a Cubero ya... Ya he hecho. Te lo han colocado, tío. Porque eres muy bueno, tío. Sí. Somos los chavales, tío. Los chavales, ¿no? Nos estamos luchando en el vestuario del Poli para irnos a... que quedamos luego a cenar. Se pone, según nos vamos, estamos como yo, yo, yo. Y está todo lo de la gente del Cebo, y yo, yo. Bueno, adiós, chavales. A la gente de 60 años. Venga, chavales, nos vemos. El Jojo está entre la mitad. Sí. Sí, sí. Ese puesto de apertura, tío. Claro. El Wallace de fullback. El Wallace, tío, tiene que volver a correr. Tener Wallace en plan fuerte y musculoso, tío, me parece que no moda nada comparado con Wallace el Rápido. Wallace el Rápido era una entidad en sí misma. Sí, pero ahora yo creo que no sería...